¡Bienvenidos a un nuevo Speedway Total! Séptima fecha del Campeonato Internacional de Speedway aquí en Bahía Blanca, en la pista Antonio Miranda. Regresa Nicolás Covati. Va a ser una semana muy intensa de Speedway porque el día miércoles también va a haber actividad con la carrera entre Argentina y el resto del mundo. Pero ahora, en esta media hora, vamos a ver todo lo que dejó esta séptima fecha del Internacional de Speedway acá en Speedway Total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Máquinas que ya están listas para empezar a cerrar la primera vuelta de carrera! ¡Ahí está Listegui! ¡Manda Listegui! ¡Pelean por el segundo lugar! Los dos pampeanos, estamos hablando de Friedel y Creder y esto lo beneficia a Martincito. ¿Por qué ha tomado una buena distancia Martín de Listegui en la punta? ¡Ahí viene el piloto de la máquina número cuatro que se complicó un poquitito en el corazón de la curva dos! ¡Ingresa la segunda vuelta de carrera! ¡Ahora un poco más cerca el brujito Friedel y un poquitito más cerca también Agustín Creder! ¡El rusito de la pampa! ¡Están las máquinas en el opuesto! ¡Viene Martín de Listegui! ¡Viene consolidado, dominando lo que es esta final de 50 mayores! ¡Ahí está ingresando la recta principal para entrar en la última vuelta de carrera! ¡Última vuelta para Listegui! ¡Última vuelta para el brujito Friedel! ¡Última vuelta para Creder! ¡Atención porque viene Aristegui para sumar un triunfo importantísimo en este campeonato! ¡Ahí está Martincito! ¡Dale que lo merecés, pibe! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Aristegui! ¡Segundo Friedel! ¡Tercero queda Creder en la final de 50 mayores en la Copa Holgerland! ¡Gran victoria para el de Bahía Blanca! Martín Aristegui, merecida victoria para Aristegui. Sí, señor, y el pibe de Bahía Blanca rompió con la racha de los pampeanos, tanto de Friedel como de Creder, que se engancharon allá por el segundo lugar a pelear y entonces Martín aprovechó, no solo aprovechó, pudo cuidar la cuerda, cuidó la cuerda que es lo que le veníamos diciendo, que era su déficit más grande. Fíjense, fue cuerdeando toda la carrera, cuando la ponía a derecho aceleraba, mientras tanto trataba de llevar un derrape parejito. Ahí fue el lugar que más se abrió en toda la carrera, después siempre fue por adentro. Ahí va bien pegadito la cuerda y terminó, gracias a eso, ganando un carrerón, realmente se lo merecía Aristegui se quedó en Bahía Blanca esta final del 50 mayores. Ahí están los animadores de lo que va a ser la final del 200 centímetros cúbicos. Ya están todos los muchachos que van a formar parte justamente de esta final. El problema creo que es para la máquina de casas. El 27, sí, ahí está, el 4 tiempo, no quería arrancar. Con lo sencillo que tendría que ser la mecánica. Ahí lo vemos al Rodri sobre el día ubicándose. Ahí está la máquina de Matías Díaz, también la del Piri Seixas, la máquina de Nicolás Gómez. Todos los animadores de lo que va a ser esta finalísima del 200, entonces. Se va a poner en marcha a continuación, ahora sí. Ahí se adelantó la máquina, pero se pone en marcha igual el Piri, el Piri. El Rodri sube el día por afuera. Qué buena alargada de Rodrigo, sube el día, lo deja en segundo al Piri. Se cae tercero hasta casas. El campeón, el que viene de la pre-final. Está dominando lo que es la finalísima del 200. Rodrigo sube el día adelante, se quiere sacar todo. La bronca de una noche que había arrancado torcida y que pareció empezó a enderezar en la pre-final. Está Rodrigo sube el día con buena diferencia, sí, Rafa. Buena diferencia a favor de Rodrigo sube el día, solo la máquina de Matías Díaz. Es el tercero, la máquina de Matías Díaz, que ahora le empieza a dar al Piri Seixas. En lo que la pelea por la segunda colocación. Va, va, va. Va Díaz, no, el Piri aguanta por adentro, pero en la punta. En la punta está Rodrigo sube el día, ganando con mucha comodidad. Ay, de esas noches que se enderezan de una manera que pasa a ser inexplicable. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, Rodrigo tuvo una serie de terror. Una semifinal complicadísima, tuvo que pasar por la pre-final, ganarla y ahora dominar lo que es la final del 200. Ahí está, Rodrigo sube el día, va a ganar, ganó. Con el Rodrigo sube el día, segundo queda la máquina que corresponde a Matías Díaz, tercero el Piri Seixas. ¡Qué noche laburada, hermano! Para quedarse con esta victoria y claro, desahogarse en el festejo por este gran resultado logrado. El campeón Rodrigo sube el día, está de vuelta. Es verdad, el Bahiense se había perdido ya hace algunas fechas, pero bueno, venía y venía mal, venía realmente mal en la fecha de hoy. Venía una serie más o menos, una semifinal más o menos. Tuvo que pasar, como dijo, tuvo que ganar la pre-final que le dio el acceso a esta finalísima del 200. Terminó ganando la final del 200, pero la terminó ganando como en sus mejores épocas de campeón. Haciendo una diferencia abismal sobre el segundo, sobre Matías Díaz y sobre el tercero que resultó ser el Piri Seixas. Pelearon estos dos hasta el último momento. La segunda posición por una chile. La terminó ganando Matías Díaz. Me vine a creerá, duré a me morirá. Mi amadita, quiero así. ¿Dónde está? Ya lo han encontrado Está comenzando a disparar Está comenzando a disparar Está comenzando a disparar Está comenzando a disparar Cuando andás en moto ¿Pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente La cabeza es la parte del cuerpo Que más puede golpearse Y se sufren daños irreparables En la mayoría de los accidentes El casco sale volando Ajustalo Si lo tenés mal colocado Es casi como no tenerlo puesto Usá siempre el casco En Bahía Nos cuidamos entre todos Cantera propia 18 camiones trabajando para usted Bombeo a distancia Hidrogrúa Planta automatizada Fernández y Fernández La excelencia del hormigón elaborado B校a Oración Elikka El Gracias por ver el video. ¡Seguimos disfrutando todo lo que dejo la séptima fecha del campeonato internacional de Speedway en Bahía Blanca acá en Speedway Total! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!